Lo vimos en Netflix en la última temporada de Chef's Table. Ahí salen varios restaurantes y de todo el mundo y Chefs, estamos los que han sido innovados. Pues ahorita que estamos aquí aprovechamos para hacer nuestro recorrido de esos restaurantes y vengan y salen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Varios restaurantes y de todo el mundo y Chefs, estamos los que han sido innovados. Pues ahorita que estamos aquí aprovechamos para hacer nuestro recorrido de esos restaurantes y vengan y salen. Les pongo un pedacito del video ahorita. Y bueno, el estudio es de que esta chef trabajaba en un restaurante. Y un día tenía que hacer un pie y pues le puso, fue a la tienda y compró cereal y le puso la leche y entonces aparte del chiste de estas malteadas. Así que la leche está remojada en el cereal. Así que la leche está remojada en el cereal. En el cereal, entonces bueno, vamos a ver cuál está. Esta es la malteada. En esta malteada vale $9 dólares, barato más. Gracias. Está rica. Me lo sabe igualito a cereal con leche. Igualito al queso en su casa. Y el pie costó como de crack, porque dicen que te envicia, por eso se llama crack pie. Costó $8 dólares. $8 dólares este pie. Vean, es petit. $8 dólares este petitcito. Y se llama crack pie porque te envicia, te hace adicto. Esperemos que Maris no se haga adicto. Que te hace adicto. Pero vean, es petit. Y para el precio es esta carne. Dime. Ya fueron $15 dólares por estas dos casas. A ver. Está listo. Y te gustan las cosas dulces. Me quedó, no sé, pero bueno. Pero no por el precio. Está demasiado caro. Empresa rico. Vengan a probarlo y nos dan su opinión. Si alguien ya ha venido, déjenos sus comentarios. Así es. A ver si se piensa lo mismo que nosotros. Hasta vamos a probar un postre de una chef reconocida de Netflix, de Chef Table. No recuerdo el nombre, pero la vieron ahorita en el video. Complementando el video. A ver. Yo soy más target de este tipo de cosas. Maris no es tan dulzosa. Ok. Ahí les voy. Esta cosa. Efectivamente, como bien dice Maris y como saben en el programa de Netflix. Si no lo han visto, véanlo. La verdad está bien padre. Creo que de esta temporada es el que me gusta más. De esa chef. Tal cual, tal cual lo explican en ese video. Es como si estuviéramos tomando una malteada de las sobras del cereal. Lo que sobra del cereal, la leche está de... Y ese es el secreto, ese es el truco. Lo que queda en el cereal, remojan la leche con el cereal. Y con el saborcito de esa leche, incluso aquí tiene los pedacitos de cereal. El cereal sabe eso. No sé si valga el precio. Pero la verdad es que es algo que... Que yo sepa en ningún otro lugar. Igual después se pone de moda. Este sabor. Pero es algo único. Es un sabor único y que... Tal vez vale la pena probarlo una vez. Lo voy a intentar replicar. Y si sí, ya estaremos haciendo el video. Y hablando del crack pie. La verdad está muy bueno. Está muy, muy, muy dulce. Pero no es nada como fuera de otro mundo. He probado pies todavía un poco más ricos, yo creo. Yo creo que aquí el que vale la pena... Es la malteada. Porque sí es un sabor que nunca lo había probado yo en malteada. Y este es un sabor más común. Más común y muy rico. Pero bueno, ya probamos el Milk Bar en Chelsea de Nueva York. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!